Sí, muy contento porque vengo a un club que es un club con nombre en el fútbol y estoy encantado de haber podido fichar por el Real Unión. Es un equipo que ha bajado de categoría y que ha mantenido el bloque, hay jugadores importantes, sobre todo el míster que ya me conocía y sé cómo trabaja y sé que vamos a estar a gusto. Yo creo que fue muy importante que el míster firmara aquí para que yo viniera al Real Unión y se lo agradeceré en el campo, espero que me salgan bien las cosas y poder hacerlo bien para que el equipo esté lo más arriba posible. Sí, estuve en el Eibar, estuve en Zamora también jugué aquí, en León también jugué aquí y como te digo antes es un equipo que siempre está arriba, que es un equipo con nombre y que yo creo que este año sobre todo a muchos jugadores les hubiera gustado jugar aquí, pero bueno, yo me puedo sentir un privilegiado por eso.